Bien amigos, buenos días, ¿cómo están todos? En esta ocasión vamos a hacer un video que me han pedido mucho Vamos a preparar una salsa de chile guarito Que tanta gente me ha pedido Y vamos a hacerla, no sé, un tanto diferente Pero es a mi estilo Este, el resultado es el mismo Vamos a ver, queda buenísima Y ahora para el Super Bowl Pues ya ve que es la botana Y la salsita por supuesto Este, para que, pues comparta con su familia Y ahí se pase un rato a gusto Y para esto vamos a ocupar, mire, aquí tengo yo Unos 15 chiles guaritos Yo voy a hacer poquita, no voy a hacer mucha 15 chiles guaritos Vamos a poner unos 15 limones Y aquí tenemos sal Consomé de pollo Y un aguacatito para acompañar también Como es botana, pues no puede faltar el aguacate Un poquito de cilantro para el aguacate Y pues de estos chiles los vamos a tatemar Este Y ahorita seguimos con el video Para que vean como, como queda todo esto Amigos, pues aquí ya tenemos aceite Calentando Y aquí donde vamos a hacer los chiles A tatemar Es muy fácil Nomás que con mucho cuidado No se nos va a quemar Estos tienen que estar bien tatemaditos Para que a la hora de ya Machucarlos Yo los voy a machucar en el molcajete Ustedes los pueden machucar en En la licuadora Así nomás una cuanta Una semilicuada Y este Y ahí lo pueden hacer ustedes Este chiles Así lo vamos a tatemar aquí Suficiente aceite vegetal Brinca mucho Tengan cuidado Y van a ver que fácil es todo esto Enseguida regresamos Ya que tengamos los chiles listos y pelados Esto hay que pelarlos Después de tatemados hay que pelarlos Pónganse unos guantacitos como estos Porque Pues algún accidente puede ocurrir Agua Y enseguida regresamos Bien amigos Seguimos con el video Mire aquí tenemos ya listos Los chiles guaritos Ya están toreados Ya están pelados Y sin semillas Así como deben de estar Y vamos a hacer Mire lo que vamos a hacer Aquí yo tengo 15 limones O de 15 a 20 limones exprimidos El jugo de 15 a 20 limones Vamos a ponerle Un poquito no suiza Que será Como una cucharadita De no suiza Vamos a echarle también Para medirle Le vamos a echar sal Quizás media cucharadita de sal Y otra poquita Y esto lo vamos a disolver bien aquí Y aparte le vamos a poner Un cuartito de agua Un cuartito de taza de agua Vamos a disolver esto Para darle Que se incorporen bien Los ingredientes Incorporan bien los ingredientes Y parece que ahí va Ahí va la salsa Ahí está Así listo Así nos va a quedar Entonces aquí vamos a echar Mire como un ingrediente extra Que no les dije Vamos a ponerle Un diente de ajo nomás Este se lo vamos a machacar Lo vamos a machacar Como les dije antes Usted lo puede hacer En una licuadora Darle una Semi licuada Que no quede muy licuada Y O aquí en un molcajete O en un traste Como usted quiera Aquí lo vamos a A una machacadita Así nomás Este no va muy Muy cortado Esta le va a quedar Esta salsita Le va a quedar muy bien Ahora para el superbollo Y unos totopos Es como lo vamos a probar Ahorita Mira ahí va Vamos a hacer poquita nomás Usted puede hacer Lo que usted quiera Yo para 15 15 chiles Pues usé Usé 20 limones Este Sal Usted pues Ahí le agrega A su gusto Ya que la tenga terminada Pues ya le va a agregar Usted más sal O más consomé Pero esto es lo que queda Así va a quedar No tiene que quedar Muy molida Necesitamos hacer También un guacamolito Para acompañar Ahí está Con eso sobra Y aquí le vamos a agregar El jugo de limón El jugo de limón con agua Es muy fácil Hacerla Yo sé que es entretenido Pero cuando nos gusta cocinar Hacemos lo posible Para que todo quede bien Ahí está Vamos a agregarlo todo Es así como queda Tenemos lista la salsa Vamos a probarla de sabor A ver que tal queda Ahí está buena Ahí el sabor Listo Vamos a hacer un guacamole rápido Para acompañar esto Con un aguacate Que no puede faltar En las botanas Un aguacatito Que no puede faltar Sacamos la pulpa Ahí va Aquí le vamos a poner El guacamole Le vamos a poner Un poquito de cilantro El huerto Cilantro Y vamos a machacarlo Con este mismo No Con este mismo Machacadito nomás Y mira lo que vamos a hacer ahorita Le vamos a poner poquita Ahí va Vamos a poner Este nomás así también Que no quede muy molido Martajadito nomás Le vamos a poner un poquito de cilantro Para darle sabor Ahí quedó listo Cilantro para darle sabor Y Miren Poquita Poquito de jugo De la salsa Vamos a hacer unas gotitas de jugo En lugar de que use un limón extra Pues ahí le voy a poner Le vamos a poner Un poquito de cilantro picado A mi me gusta mucho el cilantro Por eso le decía Si quiere no le puede poner cilantro Déjelo sin cilantro Le puede agregar una cebollita picada Jugo de limón Y listo Ahí está Ahora sí A probarlo Que para eso es Ahora aquí tenemos unos totopos Unos totopitos Que están muy buenos Miren Y aquí le vamos a poner Un poquito de guacamole Y poquita salsa de esta No está tan brava No está tan enchilosa El chile ahorita no está tan enchiloso Miren Todo el mundo dice que queda delicioso Pues sí está delicioso Sí está rico Se los recomiendo Lo hagan en su casa Ahora para estos días Que vienen Fiesta del Super Bowl Va a quedar muy bien Con la gente Y van a preguntarse Si cómo la hizo Y me dicen que cocina con el chapo Ahí está el canario Miren otro Buenísimo amigos Muchas gracias por seguirme Por suscribirse Por activar la campanita Por darle like A mis videos si les gustaron Gracias por el apoyo Estoy muy muy agradecido Pues ahora es mi cumpleaños Vamos a festejar Una cosa de salsita Y dirán porque está el arbolito De navidad puesto Pues es que hay que festejar También el 14 de febrero Felicidades a todos Y te pasan un lindo día Bendiciones 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 Bendiciones